Buenas tardes. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al día 16 de julio de 2015 y vamos a comenzar guardando un minuto de silencio por nuestro compañero Alonso Santos, que falleció ayer de manera súbita mientras venía a trabajar. Gracias. Gracias. Parte dispositiva, primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Por parte de Izquierda Unida. Sí, buenos días a todos. Gracias, presidenta. Primero, acercos tal que en el punto undécimo en los ruegos hay uno sobre el funcionamiento del semáforo del Zoco, que lo formuló Mariano Gómez y no Juan José Morales, como consta. Y también aclarar, tanto en este punto como respecto al siguiente, a este acta, perdón, como al siguiente que trataremos en el segundo punto del orden del día, queremos hacer constar que la denominación correcta de nuestro grupo es Izquierda Unida y que se corrija en los documentos. Gracias. Pues muchas gracias. Toma nota el señor secretario, toma las correcciones oportunas y se se somete a votación. ¿Votos a favor? Este punto queda aprobado por la unanimidad de todos los grupos. Segundo punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Este punto queda aprobado por la unanimidad de todos los grupos. Tercer punto del orden del día. Aprobación de la modificación presupuestaria derivada del acuerdo del Pleno del día 26 de junio de 2015 relativo al sistema retributivo de los concejales del Ayuntamiento de Collado Villalba. Señor secretario. Sí, buenas tardes. Este punto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 10 de julio con el voto favorable de los grupos municipales Ciudadanos y Partido Popular y reserva de votos de los grupos municipales Izquierda Unida, Cambiemos Villalba y Partido Socialista Obrido Español. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenas tardes. Bien, como todos ustedes saben, en el pleno del día 26 de junio de este año se aprobó en este pleno precisamente el régimen o sistema retributivo nuevo de los concejales para esta legislatura, lo que supone un ahorro de 200.000 euros respecto de la anterior legislatura. Fue unánime la manifestación por parte de todos los grupos políticos de que ese ahorro se destinara a la partida de emergencias sociales para, digamos, que vaya destinado a las familias más desfavorecidas del municipio. Por tanto, este equipo de Gobierno trae a este pleno principalmente la modificación presupuestaria que supone el llevar esa cuantía de ese ahorro de la partida de los concejales a la partida de emergencias sociales. La cantidad que se trae son 89.120 euros, que es la cantidad que corresponde al año 2015. Si bien, como ya comenté, la comisión informativa esa cantidad es inferior a la que corresponde. Debería ser exactamente 110.178,16. La razón por la que el importe no son esos 110.000, sino son 89.000, es porque esas partidas se utilizaron también para la liquidación de los concejales de la anterior legislatura. No obstante, el equipo de Gobierno ya les plantea que para el pleno del mes de septiembre se traerá otra propuesta de modificación presupuestaria, en la cual esa cantidad que falta, que son los 21.057,69 euros, se traerán precisamente a este pleno para, de otras partidas en las que exista remanente, hacer esa transferencia y dotar la partida de emergencias sociales con la cantidad que debe realmente corresponder, que son exactamente, como digo, 110.178,16. Con ello, se cumple la voluntad de este pleno para el año 2015 y con ello conseguiremos, a final de la legislatura,